Muy bien. Vamos a hacer un diagrama de Pareto empezando por nuestros gastos mensuales. ¿Alguien nunca ha usado Minitab? ¿Alguno de ustedes jamás ha usado Minitab? ¿O todos hemos usado Minitab aunque sea poquito? Yo he ocupado Perú hace años, cuando estudiaba. No pasa nada. Primero les voy a pasar esta guía de Minitab en español. Esta guía de Minitab en español está padre porque nos puede ayudar a entender cómo funciona el software. No es para que sean ustedes expertos en Minitab. No pasa nada, pero sí te ayuda. E incluso les vamos a regalar también un curso de Minitab básico. ¿Qué es un curso de Minitab básico? Está de volada. Porque en este curso de Minitab básico tú puedes sin problemas tomar las sesiones gratis. Y realmente es como una hora, una hora quince y te enseñamos a usar Minitab básico obviamente, pero más que suficiente para cubrir este curso. Ya que abrimos Minitab, vamos a hacer un diagrama de paredes. Y vamos a empezar por aquí. Vamos a poner gasto mensual en la columna gris. Gasto mensual. Y vamos a poner los conceptos y cuánto gastamos. Voy a poner el concepto y luego gasto mensual. Y yo voy a empezar hablando de la hipoteca y voy a hablar de la gasolina y voy a hablar de los recibos y voy a hablar de la despensa y voy a hablar del celular y voy a hablar de pañales y leche. Porque soy papá hace poquito. Acabo de estrenarme como papá este año. Entonces, Lucio tiene que comprar, tomar leche y tiene que comprar pañales. Y voy a hablar de mis salidas y voy a hablar de la carnita asada. ¿En qué otra cosa creen que podría gastar alguien? También yo puedo hablar de la ropa. Si bien es cierto, no todos los meses me compro ropa, puedo prorratear lo que compro al año. ¿Qué otra cosa creen que me falte? Tal vez si utilizas medios de transporte, no sé. Bueno, aquí yo tengo gasolina, por acá. Pero también es cierto, yo tengo que pagar lo del carro. ¿Está bien? Muy bien. Pongan el de ustedes en el concepto de gasto mensual. Les voy a dar un par de minutos para que pongan el de ustedes. O sea, no el mío, el de ustedes. Los espero. Piensen en los conceptos en los que gasto en el mes. Ok. La renta de la oficina también lo voy a poner. Y yo voy a poner el gasto mensual. Hipoteca. Gasolina. Recibos. Despensa. Celular. Pañales y leche. Salidas. Carnita asada. Ropa. Carro. La renta de la oficina. Más o menos va por ahí. Pongan el de ustedes, por favor, en mi tab. Y pongan un pantallazo así como yo. Pongan un pantallazo así como yo, por favor. En el grupo de WhatsApp. Obviamente pongan el de ustedes. Hagan su análisis con lo que ustedes gastan en base a su salario y todo el rollo y lo que lo que tienen que pagar. ¿Sale? Adelante. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí van o no. Muy bien. Ahora, en el manual, decíamos, nos vamos a ir a cómo hacerlo en Minitab. Start Quality Tools Paretto Chart. Así. Start Quality Tools Paretto Chart. Primero vamos a hacer el de nosotros y luego vamos a hacer un ejemplo. Tres ejemplos. Ejemplo número uno, el de nuestros gastos. Diagrama de Paretto de nuestros gastos. Los defectos o atributos son los conceptos. Las frecuencias es el gasto mensual. Esta es la pantalla del diagrama de Paretto. Hasta aquí. ¿Me siguen? Porque primero vamos a meter esta complejidad y luego otra complejidad y luego un ejercicio en equipo. Entonces, ¿me siguen todo el mundo? ¿No se me perdió nadie? A mí se me retrasó un poco por el internet, entonces me perdí un poco. ¿Quieres compartir pantalla y yo te ayudo? Nada más me quedé en lo de la tabla y ahí se me la dio. Ok. Muy bien. Vámonos. ¿Tienes el grupo de WhatsApp a la mano? O sea, en tu celular. Si ves aquí, aquí está la la liga. Ok. Como quiera lo voy a volver a hacer. No pasa nada. Créanme que no hay problema. Vámonos a meditar otra vez. Stat Quality Tools Paretto Chart. Stat Quality Tools Paretto Chart. ¿Los demás van bien? Bien. ¿Listo? El concepto es lo que voy a poner los datos de atributos y el gasto mensual es la frecuencia. Dale ok. Y aquí está el diagrama de Paretto. De aquí, si tú le das aquí, copiar gráfica. Puedes copiar esta gráfica y pegarla al grupo de WhatsApp. Stat copiar gráfica y nos vamos al grupo de WhatsApp. Y miren en lo que gastos principalmente es en la hipoteca, en el carro y la renta de la oficina. Si te fijas aquí, tú puedes ver el gasto mensual, el porcentaje del total y el acumulado. Entonces, casi el 50% de mis gastos mensuales se van en la hipoteca, en el carro y en la renta de la oficina. Hasta aquí vamos bien. Pueden poner los suyos por favor en el grupo de WhatsApp. Carlos, Omar y Reyes. Muy bien. Los demás, ¿alguien necesita ayuda? A mí me marca un error que debe de ser de la misma longitud, frecuencias de efectos. Es que fíjate tu tabla. Tu tabla debe tener algún dato libre que esté equivocado por acá. ¿Puedes compartir pantalla? Claro. Ahí voy. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los principiantes. Ahora sí, adelante. Ahí está. Abajo de gimnasio hay un dato que acabas de borrar. Ok. ¿Qué debe de tener? Ok. ahora sí, ¿no? Dale. ¿Cuál título para tu charla? ¿Qué hubo? Listo. Muchas gracias. Excelente. ¿Cómo dejo de compartir? Ya voy. Ok. Vamos a ver. ¿A alguien no le salió? Vamos a ver aquí. Yo estoy pedido. ¿Perdón? Yo estoy pedido. No he podido ni bajar el Minitab todavía. Ah, bueno. Necesito que por favor me ayudes bajando el Minitab. Sí, hola César. Yo estoy con la misma. Mi computadora está muy lenta pero en eso vamos. Ok. Muy importante. Vamos a usar Minitab para control estadístico. Vamos a usar Minitab para esto. Vamos a usar Minitab para Ishikawa. Entonces, les mandé la liga para descargar Minitab. Necesito que por favor para la próxima sesión lo bajen porque si no la realidad es que no vamos a poder aprender cómo aplicar toda esta parte. Entonces, si tienen dudas de cómo bajar Minitab entren en nuestro TikTok y ahí hay un tutorial de cómo bajar Minitab. Sí es importante tener el Minitab porque si no la realidad es que no vamos a aprovechar la certificación. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, Carlos, manita arriba. Mira, qué padre, gasta mucho en viajes que se hace como Carlos. Aquí, Omar, oye, muy bien, gasta mucho en comida, Omar, no es que sea chismoso, pero que me invita a comer también para ir a esos lugares. En transporte es donde se le va la mayor parte del tiempo de Reyes y aquí pues la renta del caballero es lo que no nos quita tiempo. y en mi caso pues ya vi que es un tema de la hipoteca. Acá me quita la Ok. Y Poncho también. Ah, ya hemos visto lo de la renta y la tarjeta. ¿A alguien no le salió que sí tenga Minitab? ¿Todo bien? Bueno, entonces, este es la primera parte del degrama de pareto. Nosotros podemos usar el degrama de pareto para más cosas que temas de calidad. Incluso en este ejemplo lo estamos usando para ver cuál es el modelo de filtro que más se vende. A partir de ahí yo voy a rediseñar un almacén usando el 80-20 del modelo de filtro que más